Gracias a los Gursa. ¿De un admirador? Ay Dios mío, ¿pero por qué? Imagen de la gran capitalista. ¿Hay un poema adentro que te mandan del público? Ay, espérate. A ver, por favor. Ay, no, léelo tú, porque yo estoy más ciega que ninguna. Dolores de las montañas, de los ricos peligrosos, de alturas que se ven blancos como volcanes en erupción, soberbios y majestuosos. Dolores que cuando cambias y dolores me contesta. Cambiar cuando cambiaré el agua, la tierra, el aire y el fuego que dentro llevo. Dolores de nuestras sierras, el fuego causa dolor, el aire no le preguntó al susurro, que causa al decirme vengo, estoy y me voy. José Antonio Manrique. Ay, muchísimas gracias José Antonio. ¿Y te dedica al libro también? Ay, pero Dolores fue mi existencia y en Dolores aprendí, aprendí, esta es esta letra muy grande, que por dolores yo voy, yo doy lo que tengo en mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Respetuosamente. Qué bonito, ¿verdad? Pero que, bueno, estoy más agasajada que ninguna. Bueno, y adiós. Bueno, adiós.